en la calle Juárez, esquina con Carranza, dos víctimas, es el informe que nos llega, policías están realizando un operativo en la zona, nos dicen si las víctimas están heridas o qué pasó con ellas, pero esos son los primeros informes que tenemos y bueno, ya que tenemos esta información tan delicada, ¿por qué no le preguntamos a Ivón Mateos cuando Alejandro Murat habla en este informe de sus 100 días de actividades sobre otro de sus ejes rectores por un Oaxaca Seguros, habla sobre los operativos y las reuniones que se han realizado en la Mixtec, en el Istmo, en la Cuenca, donde se acuerdan filtros de seguridad, se acuerdan acciones por parte de de las instituciones encargadas de la Procuración de Justicia y la Seguridad Pública, la inauguración de un centro de justicia en Ejutla de Crespo y una inversión de 43.8 millones en este, en la implementación del nuevo sistema de justicia penal Ivón Mateo. ¿Deja satisfechos a los oaxaqueños, a los jóvenes, esta información cuando por el otro lado estamos viendo acontecimientos como los que yo te acabo de comentar? Yo creo que lo principal es que hable con la verdad, ¿no? Mientras a uno ya hable con la verdad, creo que el apoyo ahí va a estar. Pero en el informe que dice que en seguridad estamos avanzando, que hay un ambiente realmente satisfactorio para los oaxaqueños, para todo Oaxaca, pero la noticia que acaban de dar, o sea, todo es... Son acontecimientos diarios los que tenemos. Digo, no estamos al nivel del estado de Veracruz ni de Guerrero, pero sí preocupa lo que se está presentando en Oaxaca. Pero realmente lo que él dijo fue que estaban más seguros prácticamente, que había avances en el tema de seguridad y que estaba feliz por eso, ¿no? Pero no se están viendo, todo sigue igual realmente. O sea, al contrario, yo diría que las ejecuciones han aumentado y que esta protección que él da o que él asegura para el ciudadano no se está viendo. O sea, todo lo que dijo él en su informe, hay que decirlo así, son puras promesas o puras, no sé, puras metas que quiera alcanzar entre él y su gabinete. Pero no se está viendo y en el tema de seguridad, es demasiado específico, ¿no? No, hombre, la seguridad pública es un tema delicadísimo y hay que atenderlo de manera integral desde distintas vertientes, y creo que la principal y de la que no se habló precisamente fue el tema de la corrupción. Cómo erradicar la corrupción en las instituciones encargadas de la seguridad pública, la procuración y la administración de la justicia, mientras esta corrupción siga existiendo y siga permeando y siga avanzando dentro de estas, no de las instituciones, de la gente que las representa, difícilmente vamos a lograr garantizarle a la gente que a diario sale a trabajar, sale a estudiar, no vamos a poder darle esta confianza, esta tranquilidad que tanto, que tanto se requiere en la entidad. Hay que trabajar mucho en el tema de la corrupción. Sí, mientras se sigan dando puestos por política, y no porque es el idóneo para ocuparlo, esto va a seguir así, y ya estamos viendo con el poder judicial, ¿no? Oye, qué situación, ¿no? Sí, o sea, regresa el hijo, bueno, toma posesión el hijo, y él vuelve a su lugar, porque estaba cuando estaba el papá de Morales. Por supuesto, estamos hablando de Raúl Bolaños Cacho, él ya fue presidente del Tribunal Superior de Justicia en la administración del padre de Murat, cuando era el gobernador del estado, hoy que su hijo es gobernador, llega nuevamente como presidente del Tribunal Superior de Justicia, son cosas increíbles, ¿no? Sí, ahí estamos viendo claramente, ¿no? Que no está otorgando puestos porque sean los idóneos, o porque realmente están ahí por su capacidad, sino por sus relaciones políticas, y yo mismo eso con sus secretarias. Gracias. Pues ese es el, en el tema de seguridad, no se habló mucho, fue muy escueto, muy escueta la información que dio el gobernador del estado en relación a este, a este tema, y bueno, otro de sus ejes rectores decía, por un Oaxaca moderno y transparente, y dice que se realizó la instalación del Comité Estatal de Planeación para el Desarrollo de Oaxaca 2017-2022, enfocado a generar una mejor coordinación y mejores resultados en la aplicación de los recursos en los tres niveles de gobierno del estado. ¿Cómo ves? La aplicación de los recursos, una mejor aplicación de los recursos en los tres niveles del estado. Pues eso, obviamente, debería ser, ¿no? Lo que se le criticó mucho es que todavía no tiene un plan estatal de desarrollo, apenas empezó a trabajar en este plan estatal de desarrollo, ¿no? Cuando ya solicitó el recurso de la federación, y sigue solicitando. Entonces, yo creo que, aunque son seis meses los que se le dan para presentar este plan, no puede improvisar en lo que está pidiendo, ni puede improvisar en lo que se van a ocupar los, las diferentes regiones del estado. ¿Crees que fueron ocurrencias todo esto que dio a conocer apenas hace unos días? No es verdad lo que dijo. Simplemente los recetados no son ciertos. Así es. Es muy pronto para calificar a Alejandro Muradigo. Son 100 días de gobierno. Tenía un escenario adverso cuando asume la gobernatura del estado. Es cierto que le falta muchísimo por avanzar. Es cierto que le faltan recursos económicos, Ivón Mateo. Pero bueno, yo te pregunto, tache o palomita en esos 100 días de gobierno. Bueno, como mencionas, son 100 días de los seis años, ¿no? Es muy poco tiempo, pero reitero, cuando se ve la intención de trabajar honestamente y realmente trabajar para la ciudadanía, se puede dar el apoyo, ¿no? O se da el apoyo. Y sean noticias buenas, noticias malas, mientras exista la intención de hacer un bien, la ciudadanía la acepta y apoya. Pero lo que vemos es una presentación de un informe prácticamente privado, en el que se expusieron más mentiras que verdades. Fue más un acto de campaña que uno de un gobernador. Entonces, para mí me fue decepcionante, decepcionante este primer informe. 100 millones de pesos para concluir el aeropuerto de Ciudad Ixtepec. ¿Cómo es? Sí, así es. Te digo, o sea, está, está ya asignando recursos, yo creo que se está, este, creo que necesita esperar un poco más, ¿no? Tener bien en claro qué es lo que está haciendo, porque está improvisando mucho. O sea, en lo que urge, ahí está dando. Pero necesita tener bien en claro en qué se va a enfocar su gobierno. Si ya mencionó yo cinco ejes, ok, que se enfoque en eso. Oye, la reestructuración social, creo la recuperación del tejido social es uno de los puntos que a mí se me hace muy importante. ¿Por qué? Porque no hay, realmente no hay transparencia y no hay una confianza de parte de, ni de las organizaciones sociales, ni del ciudadano hacia el gobierno que estamos teniendo. Si, o sea, como gobernador, ves que entras en un estado en el que haya desconfianza a los poderes públicos es absoluta, lo que tienes que hacer entrando es otorgar esa confianza, ¿no? Abrir esos canales para que no se vuelva a repetir lo mismo. Y que recurso que tú, que tú gestiones vaya a servir para la ciudadanía. Y que esta confianza pueda seguir creciendo y se pueda seguir solidificando este tejido social. Porque mientras no se haga, pues, no se augure a un buen, una buena finalidad, ¿no? En este aspecto. Pues ella es Ivón Mateo, auditorio, integrante de la Comisión Permanente de la Quinta Legislatura Juvenil en el Estado de Oaxaca. Regresando, vamos a seguir platicando con ella. Oiga, ¿cuáles son las oportunidades que tienen los jóvenes en la entidad? Digo, poder incursionar en la vida económica para ellos es complicado, pero ¿qué tanta posibilidad hay para los jóvenes poder incursionar en la vida política? A veces se requiere de la bendición, del padrinazgo de alguien poderoso y políticamente bien posicionado, ¿verdad, Ivón? Vamos a hacer una pequeña pausa y regresamos de inmediato auditorio a esto que es Espacio Ciudadano. Canal 071 de ICI. Vamos y regresamos. ¡Gracias! ¡Gracias!